Yo voy a ser para ti mi amor y viviré siempre con tu calor Ya verás lo sentirás y después te acordarás Te voy a acariciar mejor que ayer y yo seré mejor que ella fue Y al besarte a ti la olvidarás Y al besarte a ti la olvidarás Yo voy a ser para ti mi amor y viviré siempre con tu calor Ya verás lo sentirás y después te acordarás Te voy a acariciar mejor que ayer y yo seré mejor que ella fue Y al besarte a ti la olvidarás Y al besarte a ti la olvidarás Yo voy a ser para ti mi amor y viviré siempre con tu calor Ya verás lo sentirás y después te acordarás Te voy a acariciar mejor que ayer y yo seré mejor que ella fue Y al besarte a ti la olvidarás 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 Y al besarte a ti la olvidarás